Dicen por todos lados que eres el hombre más poderoso de México. Que nadie puede contigo. Si es verdad eso, y si quieres mi perdón, solo hay una cosa que puedes hacer, Julián Pérez. Solo pídemelo. Tráeme de vuelta mi Juan. No, 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 no. Por favor, Carmelo, si todo mundo sabe dónde está Irak. Está al ladito de Kuwaiti, de Arabia Saudita, de España, de Holanda y todo eso, hombre. Además vamos a llevar mapas.